Y buenas a todos, aquí os traigo un nuevo sorteo que esta vez siempre es de Minecraft Bueno, algunos me llaman y me lo han preguntado, los sorteos los hago cada 200 suscriptores o dentro de poco, si seguimos aumentando las cifras de suscriptores lo bajaré de 300 para no estar cansando los tantos con sorteos Bueno, esta vez es de Minecraft Les dejaré los requisitos en la pantalla Lo quiero hacer en español y en inglés para que puedan haber más oportunidades Bueno, los requisitos son suscribirte, darle un like, compartir el video que esta vez ya no será opcional ya que si lo compartes en Twitter o en Youtube te podré contactar más fácilmente, o sea, si lo compartes en Twitter podré ver tu perfil Y si me sigues te seguiré y así te podré mandar un mensaje privado O si no, en Youtube veré tu canal y si en tu canal está el Twitter lo buscaré en Twitter Y si no, te mandaré un mensaje al canal de... a tu canal Bueno, el otro requisito es seguirme en Twitter y darle más a mi página Estos son opcionales, ya sabes, si haces lo opcionales estarás dos veces en mi lista O sea, tendrás más oportunidades de poder ganar Bueno, les dejaré mi Skype en la descripción para, por si tienen algunas dudas De cuando será el sorteo o si habrá un sorteo más adelante Bueno, si me siguen en Twitter podrán ver, o sea, siguientes sorteos Si tengo problemas, o si alargaré el sorteo más adelante Acuérdense de que en el video anterior ya he dejado el ganador Lo podrán ver en el título y en Twitter Ah, y también, si me sigues en Twitter podrán ver quién es el ganador Y el ganador se dice en el título del video y en Twitter Con una foto de que él ha ganado y de que... Y si me responde dentro de tres días Le tomo un screenshot y se los muestro a todos para que crean de que es verdad Pero si no me responde dentro de tres días, no ganará, o sea Tres días es lo máximo Y si no me responde dentro de tres días Tendré que elegir a otro ganador Acuérdate, si no haces uno de los requisitos no podrá ganar Excepto los opcionales, y los opcionales son opcionales Bueno, nada más, me despido Dejaré todo más detallado en la descripción Y bueno, nada más Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video